Soy tabasqueño Estamos en la presentación a medios de las embajadoras ¿Cómo se sienten niñas? Platícanos Pues muy feliz, muy emocionada de haber dado ya el primer paso de la preferia de lo que es la preferia Tabasco 2015 ¿Nerviosas? Un poquito, yo creo que es parte de todo esto, de vivir la experiencia y sobre todo disfrutarlo, es la fiesta de todos los tabasqueños ¿Ya listas para la imposición de banda? Creo que este fue el primer paso y apenas estamos tomando un pequeño respiro pero definitivamente nos han estado capacitando y por supuesto que ya estamos con todas las ganas para el próximo evento Y hablando de la capacitación, ¿qué tal el discurso? ¿Cómo se lo aprendieron? Porque sí estuvo larguito todos sus discursos Claro que sí, pues todos los días teníamos cursos con Cecilia que nos ayudaba a practicar nuestro discurso para hacerlo más fluido y pues como ves, ninguna se equivocó y nos sentimos más seguras así que eso nos ayudó bastante ¿Pueden darme su nombre y un saludo para nuestros amigos de Presente TV y por supuesto el municipio que representan? Hola, ¿qué tal? Soy Neri María Hernández Sánchez representante del municipio de Comalcalco Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Valderas Flores representante del municipio de Centro Hola, ¿qué tal? Soy Erika Daniela Mayo Pérez representante del municipio de Centro Los invito a que nos sigan en todos estos eventos de preferia y feria Hola, ¿qué tal? Soy Ana Gabriela Pérez Avendaño embajadora representante de Balancán y los invito a que nos sigan en todos los eventos de preferia y feria y que disfruten la máxima feria Tabasco Bueno, niñas, pues muchas felicidades y sobre todo mucha suerte por estos eventos que vienen que lo disfruten muchísimo Continuamos con más en Presente TV